¡Gracias! 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 Nos muestran algunas frases como estas Que caemos Para aprender a levantarnos Lo que los grandes tienen en común es que su alcance siempre excede a su capacidad El instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso Y date de topes con tu una pared Porque te enseña los límites y te enseña a querer romperlos El mundo no es un arco iris y nubes rosas Es un mundo malo y salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas Me dicen que todos nuestros grandes héroes están muertos Y tal vez no lo crean Aquellos que son los últimos Pronto serán los primeros Es el hombre más grande que he visto No me atrevería a enfrentarlo Es por eso que el mundo te olvidará El maestro Yoda dice que debo ver hacia el futuro Pero no a expensas del momento No olvides la fuerza latente, joven Padawan No sería tan fácil cerrar los ojos y dormir Espera No No ¿En qué estoy pensando? Si hago eso Será como la última vez No puedo rendirme No me rendiré La obsesión vence al talento siempre Tienes todo el talento del mundo Pero te obsesiona Tercera ley de Newton La única manera de que los humanos descubran cómo llegar a alguna parte Es dejando algo atrás Cuando viene una tormenta Puedes decidir si enfrentarla o salir corriendo Elijolo primero Porque las excusas no me llevarán a nada Si existe multiverso Entonces conviértete en la mejor versión de ti Por primera vez en mi vida Estoy orgulloso De llevar este traje Significa que soy un X-Men Que soy el X-Men Podría morir Al menos dígame su nombre No es quien seas en el interior Tus actos son Los que te definen ¿Acaso estos serán mis límites? ¡No! Yo puedo dar más Soy el gran Vegeta No importa que tan fuerte sea el enemigo Siempre lo superaré ¡Se los demostraré! Tienes razón Todo el esfuerzo es inútil Si no crees en ti mismo Todo, todo Tiene una Solo no hace solución para la muerte Todo lo demás Hace solución La vida es bella Hay un dicho El ayer Es historia El mañana es un misterio Pero el hoy es un obsequio Hay que trabajar Hay que aprender Hay que comer Hay que descansar Y también hay que jugar Esas son las bases del entrenamiento Para tener una buena condición ¿Tu límite? ¿Quién decide cuál es tu límite? En lugar de aferrarte a tus derrotas Concéntrate en seguir avanzando Y bien pues Estas siguientes son para ti Espero que las disfrutes Y nos lleves en tu mente y en tu corazón Para mañana y pasado mañana Salto Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne Hola Yvonne y Ignacio Hola Yvonne Hola Yvonne hola Iván hola hermanita hola Iván hola Iván hola Iván hola Iván hola Iván hola Aguín hola Iván hola Ignacio hola Iván 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 hola esa determinación y ese vínculo que tienes con Nachito te van a llevar a tener éxito en el mundial. Nos vemos allá. Mi querida Ivonne, muchísimo éxito, el trabajo ya lo hiciste, tú sabes lo mucho que te admiro, lo valiosa que eres además para toda la gente que te quiere muchísimo, vas a romperla, no importa el tiempo, no importa nada más que lo disfrutes, que sepas que lo trabajaste, que estés orgullosa de ti misma y que sepas que aquí en México te esperamos con todo el bombo y platillo para celebrarte. Te queremos mucho. Te deseo mucho éxito en Italia, te va a ir muy bien, has trabajado muy duro y de verdad, disfrútalo, disfrútalo mucho, te mando un abrazo y diviértete mucho. Esperemos que te vaya muy bien en tu carrera de mañana, sabemos que te has preparado, sabemos que vienes muy muy fuerte, te deseamos lo mejor, el mejor de los éxitos y que te vaya muy bien. Te queremos. Mañana es un día muy importante, que tengas el mejor de los éxitos, estamos contigo, échale muchas ganas, todo va a salir muy bien. Sé que ahorita estás un poco nerviosa por los resultados que se te vienen, porque mañana ya va a ser el gran día, pero trata de estar tranquila, nosotros desde acá te estamos apoyando mucho, nos sentimos muy orgullosos de ti, por los grandes logros que ya has tenido y lo que sigues persiguiendo. No paras, eres una persona que constantemente está en crecimiento, que constantemente se está preparando y que no se da por vencida, entonces, este, llévate eso en la mente, tú puedes, eres una fregona, lo puedes hacer y mañana es el gran día. Tranquila y estamos todos orgullosos de ti. Arriba Ivonne. ¿Cómo estás? Deseo que en esta competencia te vaya súper bien, tú sabes que estamos contigo, aunque estamos ahorita lejos, estamos contigo de corazón, de mente y yo sé que tus piernas van a responder bastante bien junto con Ignacio, son unos campeones, ya hicieron lo que tenían que hacer, ahora disfrutar y ver el resultado. Te deseamos lo mejor y un abrazo desde México hasta allá. ¿Cómo estás? Mucha suerte en el Mundial allá en Italia, disfrútalo, ya le tocan a Chito, tú estás muy preparada, siempre lo he dicho, eres la que mejor corre en el equipo, así que dale con todo, ¿de acuerdo? Ya llegando a disfrutar las cosas, ¿sabes? Mátalo bien. Bueno, este video es para hacerte la mejor de las vibras, para decir que te apoyo, que todo, todo, todo mi apoyo, toda mi fe, sé que te verás increíble, ya has preparado muchísimo para esta carrera, este momento, así que disfrútalo sobre todo, porque el entrenado, entrenado está, así que ahora dale al máximo, y bueno, sabéis que te quiero mucho, te mando un abrazote y desde Chile, ¡Vale, Weona! ¡Vale, Weona, vale! Quiero saludarte, en verdad espero que tengas el mayor de los éxitos en la competencia, sé que te has preparado muchísimo para estos eventos, y en verdad eres una campeona, todo el éxito del mundo. Y voy a empezar con decir que está de más, pero no es cierto, no está de más, porque creo que muchas veces no nos sentimos lo orgullosas que nos sentimos de conocer a muchas personas, y yo me siento muy orgullosa de conocerte, de que entrenemos juntas, de ver lo que te has pensado por estar donde estás, porque lo mereces, porque por eso estás ahí. Te deseo que disfrutes mucho, 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 el estar ahí, lo más difícil, todo el entreno, todo lo duro ya pasó, yo te deseo que tu mente esté concentrada, que tus piernas se esponan, que Nachito no se raje, no se distraiga, pues desde acá te mandamos toda la buena vibra, y le mandamos un abrazo de un grande a Nachito también, y pues nada, ¡con todo! Pues aquí me damos este videíto, con todas las buenas vibras y energías para este mundial, sé muy mucho que has trabajado, de verdad te admiro y sabes que te quiero muchísimo, y pues feliz de poder compartir esta experiencia como la Forrestal número 2, porque sé que el Forrestal número 1 es Batman, y pues mira, la fecha ya llegó, y te has preparado mucho para esto, así que a disfrutar. Hola Ivonne, Kira y yo queremos mandarte todas las vibras, lo mejor para esta carrera, yo sé que tienes todo para ganar, eres fuerte, eres de las mejores, échale todas las ganas, vas a ver que vas a quedar campeona. Te mando todas las buenas vibras, Kira también, suerte Ivonne, échale, vamos con todo. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, deseo que le estés pasando genial, sé que mañana es tu competencia, y quiero desearte lo mejor del mundo, te hemos visto todo tu desarrollo, cómo te has desenvuelto todo este tiempo en este deporte, y creemos y confiamos en que vas a hacer un excelente papel, te mandamos toda nuestra energía, lo más positivo que se pueda, échale muchas ganas, tú y Ignacio son un gran equipo, lo van a lograr y van a poner a México en alto. Te quiero mucho, te mando un abrazo, disfruta tu carrera Ivonne, disfruta tu tiempo, disfruta tu viaje, y haz lo que tú sabes hacer, que es correr, excelente, te quiero. Besos Ivonne. Hermosa, ¿cómo estás? Mañana es tu competencia, espero que te vaya muy bien, que la disfrutes. Has logrado todo esto por tu dedicación, pasión, las ganas que le pones a lo que haces, quién iba a decir que cuando estabas en el preescolar, que ibas a brincos y brincos, y regresabas igual, pues ahora esto te ha traído éxito, y te deseo lo mejor, Ivonne, estoy muy orgullosa de ti, espero cenes temprano, no como lo haces aquí en la casa, te disfruta mucho tu día, y que te vaya muy bien, Ivonne, estoy muy orgullosa de ti. ¿Cómo estás? Ya mañana es un gran momento, todo lo que se ha trabajado, todo lo que has hecho, por fin lo vas a demostrar en esa pista, dalo todo, diviértete mucho, disfrútala, disfruta a las personas que están contigo, y las que estamos acá apoyándote, sabes que te estamos apoyando de corazón, disfrútalo mucho. ¿Cómo estás? Sé que a lo mejor estás nerviosa, pero solamente tú sabes lo que te ha costado llegar a donde estás, nosotros de este lado estamos esperando los mejores resultados, y estamos muy orgullosos de ti. Sé que Nachito y tú van a dar un muy buen resultado, porque se conocen, son un gran equipo, y van a darlo todo. Deja huella, y haz que esto valga la pena. ¡Ánimo! Mucho éxito mañana con tu competencia, estamos apoyando desde aquí, desde León, México, venga con todos, si se puede, ¡vamos! Deseándote de corazón que te encuentres perfectamente bien en todos los sentidos, especialmente físicamente, porque este nuevo mundial te espera muchos retos, una nueva experiencia, y el cual te deseo todo el éxito del mundo. Te quiero mucho, te mando un abrazo desde aquí, y sabes que siempre cuentas con mi apoyo. Éxito siempre. Te deseamos mucha suerte, bebecita, sabemos que eres la microcompetidora de México, corre muy rápido, con tus teléfonos, y te echamos muchas cordas desde aquí, y te queremos mucho. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, México! ¡Woo! I wish you and Iberico a good start in Italy. We will be in Finland at that time, but we keep fingers crossed for everyone from Mexico. You are crazy and friendly, guys. ¡Bye! Te deseo mucha suerte para el día de mañana. Te queremos mucho. Espero que te vaya muy bien en la carrera de mañana. Este, deseo con toda mi alma que lo disfrutes más que nada, vas muy bien preparada. Acuérdate que no nada más es este momento, sino todo el tiempo que tú has estado entrenando, y todo el tiempo que te has mantenido en ese régimen, de ser una de las primeras. Lleva todo tu cuerpo al máximo como siempre, pero disfruta el momento. Sabemos bien que estás bien preparado, disfrutando nada más hasta el máximo. Saludos. Pues es todo listo para tu viaje, fuerza, concentración y mucho éxito. Que gracioso, que muchos técnicos de poder ser. ¡Exitó! Y suerte para tu carrera de mañana. Espero que corras fuerte y que nunca te cayas. No quiero que te pase lo mismo que a mí, que me caí. Te doy muchos besos y abrazos. Gracias. Disfrútalo. Este, nos inspiras y nos motivas. Es el resultado de tu esfuerzo y dedicación. Y que con todo nuestro cariño, te deseamos, este, pues el mejor de los éxitos. Te echamos porras desde aquí, y que te apoyamos incondicionalmente. Te queremos. Mucha suerte en tu mundial. Que te vayas súper bien. Estás bien preparada. Nachito ya anda con todo, entonces son la pareja perfecta. Perdón, yo no te animo. Tienes que decir. Suerte, disfrútalo, gózalo, y nos vemos de regreso. Que te vayas muy bien. Disfruta de la competencia. Te deseamos mucho éxito. De misión. De misión. Allez, Ivonne y Ignacio. Beaucoup de courage. Plein de force. Para la monta, para la descente. Y amusez-vous. Te deseo todo el éxito en Italia Vas representando a México Urbano y Chiqueón Pero la verdad es que estoy muy orgullosa de ti Todo el esfuerzo Un año completo de dedicación En sus perseverancias Te va a ir muy bien Te deseo todo el éxito con todo mi cariño Felicidades y vos Éxito Esperemos que te vaya muy bien en el viaje Y te deseamos mucha suerte Muchos éxitos Y esperemos que disfrutes tu carrera Tu competencia Y todos los del equipo Te estaremos apoyando desde aquí Y que tengas un excelente viaje Sabemos que esta carrera es muy importante para ti Y eres nuestro estandarte Siempre le has deseado muchas ganas Y sé que esta vez no va a ser diferente Entonces te deseamos lo mejor Te mandamos las mejores vibras Todo el equipo Y sabemos que vamos bien representados Adelante Mucha suerte Buena suerte a tu driver Buena suerte a tu campeonato mundial en Italia Nos esperamos en Italia Buena suerte a tu y a Ignacio Nos vemos Adiós Adiós Sabemos que mañana es un día muy importante para ti Échale muchas ganas Diviértete mucho Disfruta, disfruta, disfruta No queda más que disfruta Y échale muchas ganas Te queremos mucho Y sabemos que te apoyamos en todo Échale ganas Te queremos Te deseamos muchísimo éxito en esta competencia Sé que vas a dar lo mejor de ti Eres una guerrera Eres una guerrera Y estamos súper orgullosos de ti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero hayas cenado Te hayas echado tu sushi Ya sabes, como siempre Este... Sé que te has esforzado mucho Realmente todos lo sabemos Tienes un gran potencial Lo has demostrado este... Un año completo O bueno, más que nada En todo lo que haces Sabemos que eres muy buena en todo Este... Y esperemos que te vaya muy bien Sabemos que te va a ir muy bien igual Este... Siempre te esfuerzas Te levantas temprano Llegas tarde de tus entrenamientos Estás constante Este... Eres realmente buena Prométeme realmente que vas a superar tus límites Este... Vas a ir más allá Y te vas a esforzar demasiado Igual... Sobre todo Disfruta Y... Que te vaya muy bien Te quiero mucho Y... Que la fuerza esté contigo Estamos Anubis y yo Para decirte que somos tus fans Que admiramos muchísimo Todo el trabajo y esfuerzo que has hecho Para prepararte para esta competencia Nos encantaría abrazarte en persona Pero te mandamos un abrazo a la distancia Y las mejores vidas Te queremos muchísimo Suerte Mañana es un día súper importante Y pues... Quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo Tienes todo nuestro cariño Te has esforzado muchísimo Nadie sabe más que tú lo que has hecho Pero... Quiero que sepas que... Eres una mujer muy fregona Y que te va a ir súper bien ¡Dalo todo! Y no importa cuál sea el resultado Estamos muy orgullosos de ti Estamos muy orgullosos de cómo te has esforzado Y entrenado para llegar al mundial Te deseamos mucho éxito Ivonne Esa era mi parte ¡Ah, que vaciudada! ¡Mucho éxito Ivonne! Para ti y para Ignacio Estamos muy orgullosos ¡Estamos con ustedes! ¿Cómo están? Espero que el día de mañana estén al mil Ya lo diste todo Ivonne Eres la mejor Lo has dado todo siempre Eres muy constante, decidida, disciplinada Entonces... Un orgullo que nos representes Y ya sabes Ivonne Vas tú contra ti misma Y espero de los dos Que a los dos les vaya muy bien Hasta luego Ivonne Nos vemos pronto ¿Cómo estás? Sé que pronto Ya vas a participar Y Kenai, Aria Y tu servidor Queremos desearte Que tengas mucho éxito Todos desde aquí te apoyamos ¡Vamos! Con todo mañana Ivonne Sabemos que Te cargas con el equipo Te cargas con el verdadero Musher Leonés Y bueno Creo que ya todo está dicho Y mucho éxito Te quiero mucho Y te amo Como no tienes una idea Con todo mañana Ivonne Musher Vamos Te queremos Ivonne Te queremos Ivonne Musher Eso Eso